Y vas a sufrir ingrata Disculpa si te llamo, descuidado habrá una más Porque yo si te amo y respeto tu libertad Hoy de cientos caprichos decidiste terminar El orgullo y egoísmo te has sabido aconsejar Y aunque de ti fui exclusivo y tu historia fue conmigo Alguien te ha alegrado el ojo y su dinero y pensaba Y aunque te juro me dolió, cabrón perderte Y me darán coraje si me vuelves a buscar Porque espero en tu guaperas, no te cambia la primera Cuando encuentres su cartera, alguien mejor que tú Porque entonces vas a dar la media vuelta Y nombrarás este hombre que te ha sabido amar Volverás a compararme y esta vez será muy tarde Porque el tiempo ha pasado y él te enseñará Que hoy has cometido el error más grande Me parece increíble y desconozco quién serás Ayer dormías conmigo y hoy no me quieres ni hablar Hice planes contigo que ya sobran mencionar Si hoy sobre mi cadáver fincas tu felicidad Ruega a Dios que en tu locura no sea solo una aventura Porque entonces la amargura es lo que cosecharás Y aunque te juro me dolió, cabrón perderte Y me darán coraje si me vuelves a buscar Porque espero en tu guaperas, no te cambia la primera Cuando encuentres su cartera, alguien mejor que tú Porque entonces vas a dar la media vuelta Y nombrarás este hombre que te ha sabido amar Volverás a compararme y esta vez será muy tarde Porque el tiempo es sabio y él te enseñará Y hoy has cometido el error más grande